... ¿Qué personas de la boda? No, de no boda, que me avisaron por Whatsapp. Ah, colegas, ¿no? Entre ellas, Olga Lorente, periodista de... La Olga, Olga Lorente. Olguita. Olguita de Murcia, de Onda Regional Murcia, y ella me decía... Ojo, ¿eh? Que contactos, ¿eh? Ha respulsado, sí, claro, ella me iba informando un poco. Y de hecho, hay una conversación en la que yo le digo... Joder, pero, ¿cómo? ¿Qué número puedo poner? Que es que me tocaba entrar a leer en la boda, que yo tenía que leer. Y claro, yo estaba en tensión, no por leer, sino porque me estaba pregando el baloncesto. ¿Qué versículo leíste? ¿Qué ves? No, no, no. Hice un discurso con otra amiga, con la Vero. En el que hicimos la historia de cómo se conocieron. Y entonces fue cómo conocí a vuestro padre. Apenas se ha hecho la boda. Al hilo de esto. Qué original. Al hilo de esto. Oye, pues la gente se divirtió, ¿eh? Estuvisteis simpática. Sí, hay vídeo. Esto igual es para el podcast. El tema de las bodas, para el podcast. El tema de los discursos. El tema de los discursos en la boda. Cuando saliera el tema del podcast, nos levantamos y lo hacíamos en el momento. Pero eso estaba guay. No, no, no. Vamos, si queréis que hablemos de las bodas. Yo tengo discurso. O sea, estoy... Me parece... Estamos pasando un momento muy... Al podcast ya. ¿Lo estrenamos? ¿Sobre las bodas? No, no. No sabemos cómo utilizarlo. Que sí, joder. Bueno, es coger y... Lo levantamos y vamos al podcast. Vamos al podcast. Yo no entiendo nada de esto. Cuidao, cuidao con el este. Vamos a hacer el podcast. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto es una parada de fotábulos. Pero aquí no vemos el chat. Qué pena. Aquí no vemos el chat. El podcast, ¿eh? Tú tienes que sentar ahí. Hola, hola. Ah, y hay cascos. Oye, se oye de puta madre. Es un rollo profesional, ¿no? Joder. Vale, vale. Sí, sí. Sí, parecemos... ¿Cómo se llamaba el podcast, Toñín? El podcast con dos zetas. Ya está. Ya está. Va a ser el podcast con dos zetas. Vale. Tendrás tu sintonía, ¿no? Tienes cabecera de... Bueno, pero... Joder, Nacho, tío, no sé... O sea, Nacho, has estado todo el verano de vacaciones. Hay que bajarse un sonido ahí de Windows Music. Bueno, las bodas. Estoy muy... Las bodas. ¿Sobrevaloradas? No, no, es que... No. No, pero... A ver, Toñín, una cosa. O sea, el micro tiene que ir debajo... No, pero es que la silla es pequeña. Vamos a ver. A ver, Toñín, un niño tonto. A ver. Dame una... Nacho, dame una almohadilla. Vale, venga. ¿Desde cuándo? Antes, en las bodas, no había discursos. La gente iba, se casaba... Lo daba el cura. Bueno, pero... No. No, pero a ver... Pero el cura daba la misa, pero no elogiaba y daba la chapa ahí sobre las cualidades de los novios. Bueno, bueno, depende. Bueno. No. Sí, 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 sí. No, no. Perdona, pero no. Bien, pues nada, hasta aquí. Ahora va a ser una boda y empieza... No, es que hay unos cuantos ahí que salen y hacen discursos sobre las bondades de los novios. Ah, el mío no era eso. Ah, ¿no? No. Yo hice un discurso realmente de cómo se conocieron los novios. O sea, yo conté la historia para que no la supiera. O sea, al final, una boda, que por cierto yo pienso que están sobrevaloradas, pero bueno. Bueno, y más si la ponen encima el día que empieza la liga, tío, o sea, hasta todo mal. Eso muy mal. O sea, al final se supone, al menos la filosofía de esta boda era compartir un momento con tus amigos y pasártelo bien, ¿vale? Y obviamente invitaron a la familia porque estaría feo nacerlo. Entonces yo pensé, dije, yo no voy a hacer un discurso de la gente llorando, qué bonito, sois mi ejemplo a seguir, viva el amor. Tío, eso no va conmigo. A la comedia. ¿Tú fuiste a la comedia? Pues contar la historia y saqué todas las verdades. Cuenta tu mejor chiste del discurso de la boda. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pues que se conocieron en la cola de una discoteca. Entonces dije que en la cola del ropero de una discoteca. Ah, no, a tomar por culo el podcast. Joder, de verdad, Toñi, joder. Me han dicho que baje el micro, no baja. Es que es increíble. Es que esto, a Berto y a Andréu no les pasa esto. Es que ni a los de la ruina les pasa. Bueno, perdona, pero esto es lo único que hemos ensayado antes. A ver, también te digo que es verdad que Nacho ha cogido cuatro flexos de los que tenía en casa de cuando él iba al instituto y les ha pegado el micrófono. Bueno, pero no. Esto está más tieso que Toñi. Yo ahí estoy con Nacho porque Nacho ahora ha pensado. Esta es la típica cosa que lo hacemos una o dos semanas como máximo. No me voy a gastar dinero en colocar una cosa bonita cuando dura nada. Pero Nacho, te digo que yo le veo futuro a esto. Sí, a mí me está gustando. Vale, otro tema de las bodas. Sí. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Que pasa mucho. Si uno de la pareja es creyente. Y el otro no es creyente porque siempre o casi siempre se acaba en una iglesia. Bueno. Porque el creyente impone su voluntad al no creyente que suele decir, no, es que a mí me da igual. Te despido la palabra, que me casé hace dos años. Ahí lo dejo. Me casé hace dos años. Dime. Y mi ahora mujer. Sí. ¿Tu santa? Es creyente. Ajá. En el más allá. Vale. Y yo, como habéis podido decir de todos estos años, no. Sospechamos que no. En absoluto. Correcto. Y ella sabía, como en las negociaciones políticas, que era una línea roja, que yo no iba a pisar una iglesia y que un cura no me iba a dar ningún sermón ni me iba a casar a los ojos de nadie que no fuera mi gente. Solo a mi gente. Seres invisibles no quería que hubiera ninguna iglesia. Vale. Y ella accedió, porque es que era o así o nada. Perfecto. Lo normal sería que más o menos el 50%, el 50% admitiese o ganase, digamos, unos y el otro 50% otros no. Pero lo que cuentas tú, Lolaso, es bastante raro. Bastante raro. Entonces, no me parece. Es que, ¿por qué pesa más el ser que el no ser? O sea, yo no soy creyente convencido. Y esa, o sea, y como tú, Lolaso, o sea, no, no y no. Pero, ¿sabes un giro curioso? No nos casó ningún cura, claro, pero nos tuvimos que inventar, bueno, nos casamos de verdad en el ayuntamiento, que ahí no fue nadie, y luego la boda que ficcionamos delante de los demás, hubo un amigo mío que nos casó, entre comillas, que no es cura, ni es concejal del PP, que es lo que suele ser que te casan. Pero es periodista de la COPE, que conjuga la iglesia y el PP, lo conjuga todo y nos casó él, que al final era un poco lo mismo. Pero, ¿los alcaldes del PSOE no casan o qué? No, pero en la Comunidad de Madrid es una comunidad... Ah, bueno, ya, 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 igualmente por el Partido de Buena, entonces es más habitual que te case un concejal del PP. Vale, vale. Y es más... Bueno, oye, en... Es que el no creyente que entra... Es que es una falta de respeto. Es que es una falta de respeto ser no creyente y plantarte en una boda y con todo el rito y con todo esto cuando tú... O sea, no crees en eso. Me parece mucho más auténtico decir, no, es que yo no creo y por respeto a vuestra religión yo no entro en este juego porque os estoy engañando. Estoy diciendo y estoy diciendo, pues eso, el Padre nuestro y tal, igual cuando no creo. Es que te obligan a pasar unos días previos o unas semanas previas, una serie de cursivos donde tienes que mentir. Claro. Tienes que mentir, tienes que hacer cosas que no sientes para hacer el circo, porque al circo hagámoslo con payasos. Vale, vale. Otro tema, el dinero que se gasta en las bodas. Sí. Que se gasta. Estamos locos. Es que se gasta. Estamos locos. Estamos locos. A mí me hace gracia porque luego te dicen, no, te invito a mi boda. No, no, no. No. Tú no me estás invitando a tu boda. Tú me dices que vaya a tu boda y luego yo te hago un regalo que al final te pago yo la boda. Bueno, en cierto modo. Bueno, algunos no pagan, ¿eh? Uy. No, no, no. Yo pago o hago un regalo. Bueno, eso no es un tupido pelo. Eso no es una axioma. Noe, ¿cuánto has soltado a la Eva? ¿Cuánto le has soltado? Pues depende. O sea, es que a Eva. No, a Eva. A Eva y yo íbamos dos. El Bizum, ¿de cuánto? O sea, es que se lo dimos en mano y fuimos la Vero y yo, que fueron las dos a la boda. Íbamos acompañándonos mutuamente, por eso dimos el discurso entre las dos. Y fue un sobre con 300. Pero también, por ejemplo, depende. Más el viaje. Más el viaje. Claro, o sea, yo me tuve que bajar desde Madrid a Salobreña. Bueno, la boda era cerca de Granada, pero eso, me tuve que bajar al pueblo, etcétera. O sea... ¿Una pasta? Sí, sí. Una pasta. Bueno, yo me he casado hace dos años. Te has casado. Eres el último casado aquí. Me casé y yo, una de las líneas rojas, era no quiero que nadie me dé un puto duro cuando me casé. Sí, señor. Es que tú eres un tío guay. Tú eres un tío guay. Entonces, buscamos una boda que pudiéramos pagar. Pues era humilde, claro. Pues no había un catering excelso. Pero sí que buscamos un sitio como gigantesco donde pudieran todo el mundo quedarse a dormir gratis, invitados por nosotros, porque era una invitación real a pasar el fin de semana, dormir dos noches y comer las dos noches. Y la pasta no la gastamos nosotros. Hace dos años tú y yo ya éramos amigos. No tanto. Ahora me invitarías. Pero yo creo que no hubieras querido ir. Bueno, otra cosa que he visto últimamente y que me parece también un poco irritante, que son las bodas con escaleta. ¿Cómo que con escaleta? Sí, con escaleta. O sea, las bodas de tal a tal hora, la misma o lo que sea. Pero ya son casi todas así, ¿eh? Todas. Yo las últimas que he ido, todas. Que yo sepa todas. Entonces, de repente, da igual lo que sea que hay un momento donde hay que hacer lo del pañuelo con la música esta. Yo me lo perdí. Tarí, tarí, tarí. Sí, sí, sí. Lo del pañuelo es en las bodas gitanas. No, 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 no. No, ese pañuelo no. Ese pañuelo no. Y luego, y luego hay rápido. Es que coge la gente la servilleta. Cuando ya te sientas, o sea, después del cóctel, porque va la ceremonia, luego el cóctel y después ya lo que es la cena. Entonces, cuando tú te sientas en la cena, o sea, todos los invitados en su mesa, lo que hacen los novios es como que hacen una entrada. Entonces, la gente coge las servilletas y las empieza a agitar, rollo que viva el amor. ¿Sabes lo que hago ahora en las bodas? Yo hago lo de Álava. Yo cojo la silla y hago así con la silla. No, broma. A los novios les hace mucha gracia. No solo eso, sino que luego, en media hora, son unas fotos en el jardín y luego dentro de media hora es esto. Bueno, yo que me casé hace dos años, una línea roja que tenía era, no me voy a salir de mi propia boda una hora a hacerme unas fotos de mierda. Muy bien. ¿Eh? Vale. ¿A que te está gustando mi vida? Vale, pues joder, me quité todas las mierdas. Es una pena. A mí hay otra cosa. Y además, ¿sabe lo que está pasando? Que cada vez que van chavales jóvenes a una boda y ven una cosa que les mola, dicen ah, coño, pues mira, esto me mola y tal, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo de la nuestra. Entonces, las bodas se han convertido en una especie de corta y pega de cosas que ven en otras bodas. Pero eso es por poca personalidad. Mira, el fotomatón, las fotos 360, las calcamonías, el candy corner, el palomitas corner, el beer corner y el su puta madre corner. Y la mesa dulce. Macho, si no hay tantas esquinas, si solo hay cuatro. Bueno, es verdad. Pues así son las bodas. Había otra cosa que no me gusta de las bodas es la invitación que ya te pone el número de cuenta. ¡Ah, tío! No, 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 no. Sí, sí, pero es que casi todo el mundo, pero ya lo hacen, o sea, es muy raro. Mira, yo no sé si mi amiga Eva lo hizo o no, sinceramente no lo sé si la Eva lo hizo porque nunca he recibido la invitación física. O sea, yo si me la llegan a pedirle a la puerta, pues no entro porque se le olvidó el día que me la iba a dar. Entonces, bueno, joder, mi amiga estaba invitada igual, pero yo sé que prácticamente no voy a decir el 100%, porque entiendo que alguno habrá que, por ejemplo, piense como yo, que le parece eso, pues no le parece bien, pero que el 99% de la gente que se casa cuando te invita te pone el número de cuenta, que ya es como rollo, te invito, pero pasa por caja. Vamos a ir a dar la vuelta al mundo y bueno, pues si queréis ayudarnos y tal. Bueno, otra cosa, ¿quién tiene que invitar a una boda? Tiene que invitar a los novios, no los padres de los novios, que esa es otra también. Yo me casé hace dos años, una de mis líneas rojas era, a mi boda no viene nadie que yo no conozco. Claro, claro, que no quieran los que se casan, o sea, ¿qué pinto yo que me han invitado a más de una boda, en una boda donde conozco a los padres, pero a los hijos les he visto dos veces en los últimos 20 años, o sea, no pinto nada. Yo estoy de acuerdo, yo de hecho tuve en una conversación con un novio que yo tuve, estaba la madre, estaban hablando de las bodas, esto hace ya años, y yo dije, hombre, es que si yo algún día me caso, la lista la hago yo. Bueno, yo creo que ahí fue mi sentencia de muerte en esa familia, porque era como en plan después, ¿no? Yo dije, a ver, si la boda es para divertirte tú y compartir ese momento de, pues, que te has casado con tu gente, con tus amigos, no sé, o sea, es como con tu familia, pero cercana, quien tú quieres que esté. Ahora que dices de los novios, de una boda sale otra, se dice también. Sí, pues, ¿cómo no me casé con la Vero? Bueno, oye, la Vero, ojo con la Vero, ¿eh? La Vero, no. ¿No? No, no es mi tipo. Vale, bueno, pues que… Tengo una boda el sábado. ¿Quieres que sea un macro podcast? No, no, ya está, ya está, ya está. Bueno, no sé si queréis aportar. Yo he aportado unas cuantas ideas. Yo quiero saber qué opina Doñín de su boda del sábado. Ah, que te casas. No, que tiene una. Tengo una boda el sábado. Vale, entonces, cuéntanos. ¿Grado de parentesco? ¿Amistad? Amistad. Vale. ¿Amistad? Es la hija de unos amigos. Vale. ¿Y conoces a la hija? Sí, claro. ¿Cariño? ¿Os profesáis cariño mutuo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le vas a dar? Eso lo he delegado a mi mujer. Hay una web que te hace el cálculo, ¿eh? ¿De cuánto tienes que pagar? ¿De cuánto tienes que pagar? Teniendo en cuenta, pues, si tienes que viajar, el hotel y tal. Pones ahí los datos de tu boda, de la boda a la que vas, y te dice, pues, 150, 200, 250. Pero ¿cómo son los datos? Porque se lo das tú, joder. Pero, por ejemplo, es que hay bodas en las que te ponen hasta autobús porque te lleva, y la boda es, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, al final, supuestamente, el cálculo... Bueno, pues, el cálculo lo hace y tendrán en cuenta todas esas cosas. Simplemente te piden datos. ¿Cuántos vais? Pues eso, lo que te digo, si hay un desplazamiento o no. ¿Qué grado de parentesco tienes con los que se casan y tal? Tiene toda una serie de datos y, al final, te dice, ping, 200. Toñín va a dar más. Toñín tiene pinta de que te sopla mil pavos en una boda, si te quiere mucho. No, no sé, no sé. No sé por qué es... Que sí, Toñín. Yo regalo fotos mías. ¿Firmadas o sin firmar? No, sí, hombre. Tú haces un... No, no, este saca... Pone un córner, Juanma córner, y por cada autógrafo firma y saca dinero. Él gana pasta. Gana pasta, gana. Bueno, pues nada, saquí el podcast. Nos hemos cargado el podcast. Qué podcast, niño.